Música Música Veí que el destino lo podía cambiar Y el tiempo se me va Tristes momentos para recordar Que hoy tiene la llave de nuestra amistad Hoy he vuelto a llorar, sí, sí Música Cuántas maneras para comprender Todo este tiempo que esperé vivir Siempre junto a ti Toda esperanza de poder salvar Estos seis años de sinceridad No pueden quedarse aquí No, no No puede quedarse aquí No Noches enteras sin poder dormir Buscando razones para no perderte Todo lo que te diré Nunca en la vida pude imaginar Que hubiera en el mundo tanta soledad De qué me sirve llorar De qué De qué me sirve llorar Le diem la llave de nuestra amistad De qué me sirve llorar Llegó a llorar De qué me sirve llorar De qué me sirve llorar No dejé Cuesta tanto el buscar una razón Este final ayúdame a encontrarlo Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no Cómo es posible tanto dolor Ahora sé lo que es amor Duele tanto el saber Que nunca más te volveré a tener En mis labios Moriré pensando que nunca supe retener Al ser que más he amado Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no Cómo es posible tanto dolor Ahora sé lo que es amor Oh, 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 oh Música Y ahora te busco sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor 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 Amor